El senador Alejandro Navarro anuncia acciones contra esta empresa, la empresa Carossi. Estamos en contacto con él, senador. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bien, por acá por la... donde el video vive también Ñuble. Perfecto. Senador, ¿de qué se tratan estas acciones legales que usted ha anunciado en contra de la empresa Carossi? A ver, primero señalar que es completamente inansible, obscena la decisión de Carossi de sancionar a la red o a cualquier canal de televisión mediante la omisión de la publicidad por un determinado contenido, en este caso la batalla de Chile. Espero exaltar que durante 40 y más años ningún canal de televisión, ni siquiera televisión nacional, se atrevió a transmitir la batalla de Chile. Y estando allí, siendo conocida por un grupo importante de chilenos, nunca ningún canal en la historia de la dictadura y post-dictadura se atrevió a transmitir la batalla de Chile. Por tanto, considero que la acción que se haga en contra de quien han tomado la decisión de proyectar la creación de un chileno, por lo demás, se sancione. Por tanto, hemos dicho que vamos a recurrir a la comisión de mercado financiero, porque la ley de sociedad anónima, la 18.046, cautela, artículo primero, artículo 31, que todas las acciones que toma un directorio tienen que siempre favorecer los intereses de la empresa, de los pequeños accionistas, de los grandes accionistas. Existe un principio de lealtad que muchos especialistas han señalado, que tienen que cautelar la acción de los directorios. Y esta decisión vulnera el principio de lealtad y daña a la empresa, a los pequeños y los accionistas, por cuanto ha quedado claro, hay un rechazo manifiesto mayoritario de los consumidores. Tanto ha sido una decisión que ha sido calificada por el directorio, como una decisión que no financia programas de contenido político, pero quiero recordar, si me permite, año 1977, el documental Chile y su verdad, que fue la respuesta a la batalla de Chile, que fue dirigida, presentada por Hermógenes Pérez B. Derser, y el CEO y Alimentos Carosi financió aquello durante el año 1977. Y hoy día, al tomar esta decisión, aparte de infringir las normas de fidelidad a la sociedad anónima, también infligió la libertad de expresión, esto es muy similar, lamentablemente, como también ocurrió con la red, con el caso del telefonazo de la jefa de gabinete del presidente Piñera, Magdalena Díaz, que todavía la Corte no resuelve, la Corte Suprema. Por lo tanto, vamos a ir a la Comisión de Mercado Financiero y también de Recursos de Protección, por vulneración de la libertad de expresión, a los tribunales de justicia, esperando abrir un debate de carácter nacional sobre un tema que es de interés nacional y que transgrede uno de los principios básicos de cualquier sociedad democrática, libertad de expresión, siempre. Nos duela o le duela a quien le duela. Y en ese sentido, durante toda la conversación que hemos tenido esta tarde, hay quienes están a favor, hay otros que no, está el presidente del colegio de periodistas acá, la necesidad de crear, precisamente, una ley de medios. Mira, creo que se requiere una revisión, particularmente con la concentración de los medios. Estados Unidos está prohibido que los banqueros, quienes son propietarios de bancos, financieras, tengan que propiar los medios de comunicación. Y muchos son admiradores del sistema neoliberal que imperan los Estados Unidos, pero esta norma a algunos les molesta. A mí lo que me molesta es que haya más de 47 mil millones invertidos en propiedad, las fondos de AFP en caros. Es decir, aquí también está el interés de los cotizantes de las AFP, pues hay dinero de los cotizantes de las AFP invertido en esta sociedad de empresas. Por lo tanto, si disminuyen sus ingresos o se afecta la economía de la empresa, también se afecta la rentabilidad de las pensiones. Si es que más allá de este caso puntual, senador, yo voy a... ¿Qué sacamos el limpio respecto a este mal trago? Seamos honestos, o sea, lo pasamos mal, tuvimos un mal trago, se hicieron las cosas mal por parte de la empresa, finalmente estamos hablando, insisto, una y otra vez, que esto es una práctica que lamentablemente se venía realizando hace mucho tiempo, en distintos canales de televisión, en distintos medios, pero llegó el momento en que la audiencia, la gente quiere transparencia y quiere verdad. Y esta es la verdad. Esto fue lo que pasó, esto es lo que sucedió, se lo hemos contado a lo largo de toda la tarde. Pero más allá del hecho puntual con esta empresa en particular, ¿qué va a pasar con los medios de aquí para adelante? No sé si, Danilo, le quieres hacer una pregunta al senador. Sí, no, yo creo que aquí tiene que haber como transversalmente, yo creo que hay dos tipos de debate. Un debate que le corresponde al Parlamento, al Parlamento, al Congreso hoy día, sobre, por ejemplo, regular el tema del avisaje estatal. O sea, es impresentable hoy día que nosotros no tengamos acceso a la información concreta de cuánto se entrega peso a peso de avisaje estatal y que tengamos por informaciones de investigaciones periodísticas, informaciones que de ese avisaje estatal el 10% va a la familia de Eduard, al Mercurio. Y por lo tanto, el Estado chileno sí financia medios de comunicación, pero los que quiere financiar. Y eso debe transparentarse. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministro Belorio en un momento y le pedimos que nos entregara la información de cuántos recursos se entregan. Entonces, ¿qué es lo que falta en Chile? Regulación. Faltan aquí dos elementos que son fundamentales. Regular, revisar lo que existe, revisar cómo se entregan las concesiones, revisar la función que tiene el Consejo Nacional de Televisión, que es anacrónico, que su conformación también es anacrónico al tiempo político que vivimos, el rol de TVN. Porque no hemos discutido, se decía anteriormente, no hemos discutido el tema de comunicaciones, por un lado. Y por el otro lado, los medios de comunicación cumplen funciones sociales. No los podemos dejar supeditados a la publicidad que venga del mercado. ¿Lo cierto? Entonces, necesitamos un Estado presente. Y un Estado que fomente la creación de medios de comunicación. Y la ley de medios lo que pretende, y la propuesta que en algún minuto muchos se espantaron, es que haya más medios de comunicación. Haya más medios territoriales. Entonces, yo creo que hay un debate. Nosotros agradecemos este, tú lo decías, un mal momento, lo pasa mal uno. Pero estamos discutiendo hoy día en este panel sobre el futuro. Y el futuro implica revisar lo que son las leyes de medios, revisar experiencias internacionales, que en algunos lados han leído bien, en otros han fracasado. Pero tengamos, por lo menos tengamos, pongámonos de acuerdo a discutir principios mínimos para levantar un sistema de medios que dé garantías mínimas. ¿Y cuál es la garantía mínima de cualquier sistema de medios democrático? Es la pluralidad. Y hoy día esa pluralidad no existe. Por eso que genera tanta roncha cuando un medio de comunicación como la red se atreve a mostrar un documental que había sido censurado durante estos 30 años del retorno a la democracia y donde habíamos tenido una televisión, o tenemos todavía una televisión mayoritariamente, que funciona muy en la línea de la transición, muy en la línea de los acuerdos. Entonces, no genera roncha. Y el periodismo, los que somos comunicadores, estamos precisamente para poner en tela de juicio al poder, a la corrupción. Cuando existen estos problemas, el deber, y yo comparto lo que decía Cristian ahí, creo que falta mucho más solidaridad de los periodistas. Esto no es una demanda del colegio periodista, esto es una demanda que se ha instalado desde el Congreso, cuando nosotros hablamos sobre avisaje estatal, con los constituyentes, que estamos nosotros juntándonos con los constituyentes para avanzar, para que la Constitución consagre, por ejemplo, el derecho a la comunicación. ¿Por qué no podemos hablar del derecho a la comunicación como un derecho colectivo? Bueno, y ese es el debate. Eso cuando tú dices, ¿cómo vemos al futuro? Tenemos un largo trecho, porque llevamos 30 años sin discutir sobre materia de comunicación, y esto es una oportunidad. ¿Max? Sí, yo creo que aquí se han dicho varios temas que son muy interesantes. La verdad, las cosas que el tema pase del medio de comunicación al Parlamento ya es un avance. Creo que eso es relevante, sobre todo en términos de la transparencia, de que estos temas sean abordados, y que la verdad, las cosas que hay ciertas incongruencias por parte de la empresa. O sea, acaba de decir el senador la información de que se financia un documental que cuenta otro lado de la historia, y la empresa participó sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esas cuestiones yo creo que son importantes de transparentarlas. Hoy hablábamos un poco de esta tendencia, ¿cierto? de los hashtags en las redes sociales, y habla también de un ciudadano diferente, distinto, que se involucra en el debate, que hay una politización mucho mayor, eso es evidente, no solo por la cuestión de las elecciones, sino porque esto se viene desarrollando hace mucho rato. La tendencia de la utilización de las redes sociales creo que también es una oportunidad y una democratización del debate de que normalmente había quedado sin concrito solo algunas figuras públicas, políticas, pero que hoy el ciudadano común y corriente tiene la valentía de hacerlo. Estaba la percepción que al ciudadano común y corriente no le interesaba las temas políticos. Es que se instaló esa idea de que no nos interesaba la política. Recuerden que la frase muy utilizada en un momento determinado en la historia de nuestro país era esa frase del Chino Río, no estoy ni ahí, y que supuestamente reflejaba a un sujeto político que estaba tomando distancia de la política. Pero ojo, con los estudiantes, con los movimientos sociales, nos dimos cuenta de que parece que sí estaban interesados en la política, pero no en la política tradicional. Y esa fue la interpelación que ocurre a partir del 2006, se refuerza en el 2011, y bueno, es el gran ejemplo del 2019, donde los medios de comunicación también son interpelados. Ya no nos basta con tener opiniones medias tibias, estas opiniones medias amarillas. Hay que tener opinión política. Y eso probablemente va a generar revuelos, ronchas, pero creo que hay que tomar posición. Y hoy los medios de comunicación han sido interpelados, también nos hemos dado cuenta que han existido cambios, hay una lectura correcta del ciudadano que está presente actualmente. Pero hay mayor politización. Yo no creo que aquí la gente no esté involucrada en política, no le interesa la política, le interesa más de lo que uno pueda pensar. Lo que pasa es que nos habían canalizado los espacios para que vehiculicemos justamente una opinión, y es lo que han hecho los medios de comunicación actualmente, las redes sociales, y por cierto también este panel que es muy nutritivo en términos de discutir, de política, que es lo que necesitamos mucho más. Sobre todo para fortalecer la democracia. Es que eso es lo más importante, Cristian Leporati. Sí, mira, ya me quedé pegado con lo que dijo el senador. Es un poco la cultura, la cancelación que hay en Chile todavía. Porque a mí me sorprende, de verdad, a ver, Carlos, es que sí es una gran empresa, con una plana de ejecutivo poderosa, bien formada, con posgrado y todo eso. Y a mí yo hago un poco la cronología, cómo ha sido la toma de decisiones, y cómo se difunde internamente eso por las distintas jerarquías de la compañía. Y me sorprende cómo el equipo de ejecutivo primer nivel, como tiene esa empresa, son capaces de asumir esta decisión de sus jifaturas superiores, directorios, qué sé yo, y genera un impacto que va a ser puntual, probablemente. Todo esto genera ruido, obviamente el senador también va a hacer su demanda y eso va a generar más ruido y más daño, va a generar educación, va a generar enseñanza, fantástico, todo eso está súper bien. Pero yo me sigo quedando pegado, estamos en el siglo XXI, en una sociedad postmoderna, digitalizada, cuando ya no ha, aunque yo discrepo, hay libertad, yo creo, de expresión acá, hay libertad de prensa, hay otros medios distintos a los tradicionales, la red es un buen ejemplo de aquello. Y por lo tanto, sabiendo todo eso, todo eso, los ejecutivos de una empresa y su directorio toman una decisión. Eso a mí me sigue dejando, marcando ocupado, en verdad, porque ahí vuelvo al origen de esta conversación, cuando partió la batalla de Chile, han pasado décadas de eso, y al parecer nos vestimos mejor, andamos en mejores autos, también estamos más endeudados, pero en el fondo seguimos siendo igual en nuestra toma de decisiones en varios aspectos. Y eso a mí, en verdad, me deja marcando ocupado. Sobre todo, además, estamos usando una nueva constitución política para el país, viene un nuevo gobierno, se supone que viene renovación, en todo sentido, y seguimos pegados en esta cuestión. O sea, de Rami, el estamento empresarial, a veces, en empresas que son de primera línea, que tienen grandes marcas, con grandes éxitos, con grandes premios a nivel nacional, internacional, se cometen esos errores, de verdad, a mí, me deja mudo, en verdad. Cristian Leporati, te queremos agradecer por haber estado esta tarde con nosotros, te mandamos un abrazo, muchas gracias. A ustedes, un abrazo a todos, cuídense. Gracias. Senador Navarro, usted quería agregar. Julia, mira, hay una contradicción en los controladores de Carosi, particularmente Gonzalo Bufil, porque ellos han argumentado que la línea del directorio es no financiar programas de contenido político. Gonzalo Bufil, controlador de Carosi, no ha tenido ningún problema para financiar las campañas de tres constituyentes, Uber, Uber, Ortega y Rodríguez, con siete millones de pesos. Es decir, no hay problema para financiar Claro, para título personal. No hay para financiar programas políticos. Y creo que en eso las empresas, particularmente las sociedades anónimas, tienen que discutir muy bien en su directorio respecto al concepto de la pluralidad y la transparencia. Creo que Chile cambió la percepción de los consumidores si puede resultar vital hoy día los consumidores tan sensibles a actitudes de la empresa con discriminación. Ahí está todo el término de la negrita y creo que hubo un error tal como aquí se señalaba del directorio para echar o culpar a la agencia de publicidad. Y espero que esto haga un debate sobre la ley de medios año 2001, año 2013. Hay que actualizarla. El espectro radioeléctrico hoy día el país tiene una duración de 20 años. Hay que discutir el tema de la concentración de ese espectro radioeléctrico y las concesiones de manera amplia y transparente. En principio había solo concesiones para los canales estatales y para las universidades. Se ha ampliado. Pueden participar las empresas. Yo creo que es lo que tiene que haber. Pero aquí hay un camino largo por recorrer. Senador Navarro, le queremos gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esto es un debate para mucho, para mucho. Hernán, usted quería decir algo cortito para cerrar. Yo creo que lo principal aquí es el debate que tiene que abrirse para hacer una nueva ley de medios. Lo que tiene las medidas que tiene que adoptar la convención constitucional para incorporar el derecho a las comunicaciones y el derecho a la información que tenemos los chilenos. Por lo tanto, creo que ese debate está abierto. Esto es clave para el desarrollo del país. de la propiedad de los medios de comunicación que es importante. En otros países está prohibido que grupos económicos tengan injerencia o propiedad de medios de comunicación. Tenemos que discutirlo, pero creo que esto nos está dando la línea de lo que ha sucedido de que Chile necesita una discusión mayor sobre el tema de los medios y el derecho a la información. Gracias por ver el video.